Apresentar a los hinchas, Patricia, Renan y Zona. ¿Cuáles son las expectativas para jugar este año? Hacer estas parejas de nuevo y con los nuevos compañeros de Sierra? Bueno, para los dos es obviamente una experiencia nueva y estar juntos creo que va a ser más fácil que nos podamos adaptar. Pero la verdad, tener una buena relación adentro y fuera de la cancha y eso a nosotros por lo menos creo que nos va a ser de mucha ayuda y está buenísimo.